En el tema de Dembélé, no, 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 no me he despistado, no me he despistado. Iba a hablarles de Dembélé, por supuesto que iba a hablarles de Dembélé. A mí Dembélé no me gusta. Es verdad que salió en los últimos minutos del partido, que tuvo minutos para revolucionar, con esa rapidez, con esos centros y esas cosas que a veces dices, bueno, parece que vaya a culminar, parece que tuvo una clarísima... Realmente te pone nervioso. Pero a mí me sigue resultando el mismo jugador que les he comentado siempre. El mismo. Para mí no varía. Pero ahora voy a lo que voy. Ayer, si ustedes están fijándose en el partido, hay un momento en donde llaman a Dembélé para que se cambie y para que salga al campo. Y tú lo ves, en el banquillo, con una parsimonia, el empate en el marcador, jugándote lo que te juegas, necesitas la victoria, para conseguir la clasificación de Champions. Una parsimonia para vestirse, para colocarse la camiseta, para... Esto es de recibo en un profesional como Dembélé, con lo que ha costado al FC Barcelona. A mí me dio esa impresión. Me lo han comentado varias personas. Yo también me di cuenta. Porque además sacaron un plano, precisamente. Y ves que había una tranquilidad jugándose lo que se estaba jugando el equipo. Sí, luego sale, es explosivo, hace esas cuatro jugadas, el público cuando lo ve en el campo aplaudiendo, porque ya no sabe qué aplaudir, porque necesita los goles y las victorias como agua de mayo. Pero no reparemos en eso. Reparemos en qué aporta Dembélé. Explosiones, en carrera, alguna jugada, algún centro bien dado, después de los muchos que no van al sitio, o alguna jugada que tenga la posibilidad de marcar y no lo consiga. Bueno, pues es que es lo lógico. Porque con lo que ha costado, tiene que hacer eso. Pero si hubiera jugado titular, estoy convencido de que hubiera hecho lo mismo al principio y luego se va diluyendo como un azucarillo. Es así su forma de jugar. Lo que hemos visto en tantos años que lleva como jugador del Barcelona. Yo, sinceramente, veo que hay que darle la oportunidad a los chavales, pues al propio Abde. Sí, Abde es mucho más joven. Y no tiene a lo mejor la veteranía que tiene Dembélé. De acuerdo. Pero es que Dembélé, la actitud, ya no solo por lo de los entrenamientos, la actitud ayer de cómo se coloca la camiseta, no lo ves con intensidad. Lo ves que, bueno, sí, cuando salen del partido, de acuerdo, las carreras, los centros, maldados, alguno con posibilidades, pero nada más. Y yo creo que es un jugador que, para mí, es una opinión particular y quiero que me la respeten como yo respeto a los que digan, pues a mí Dembélé sí que me gusta. Lo respeto. Yo no digo que sea un jugador nefasto, ni que sea malísimo, ni cosas de estas. Nunca lo he dicho. Pero es un jugador que a mí no me dice nada. No aporta lo que se pagó en su momento por él. Y como no lo aporta, y a veces tiene esas cosas que hace de pasotismo, tanto en los entrenamientos, ayer, cuando le vimos a punto de salir el terreno de juego, las lesiones, es un cúmulo de cosas que dices, coño, este jugador, o arreglas el tema y le renuevas y lo vendes en enero, o lo dejas marchar la próxima temporada gratis y ya está. Total, pasta hemos palmado por todos los tubos, porque las operaciones en su momento de Bartomeu no se hicieron bien. ¿Qué estamos hablando? Ahora nos vamos a reparar si es que tenemos que conseguir dinero por unos y por otros. Oiga, que se haga lo que se pueda. Ahora, el vestuario tiene que tener un vestuario unido y con gente que jueguen todos a lo mismo, que quieran todos lo mismo y que estén ilusionados todos con vestir la camiseta del FC Barcelona. Y a mí me da la impresión de que este chico de Dembélé, por la razón que desconozco, no está tan implicado. Yo soy jugador y me dice el entrenador, ponte la camiseta que vas a salir los últimos 20 minutos. Me pongo la camiseta que en la vida me pondría camiseta tan rápido. Mister, ya estoy. Una parsimonia y tal. Jugando es el FC Barcelona lo que se está jugando. A lo mejor es una percepción mía y de algunas personas que también me han comentado lo mismo. Pero sinceramente, yo con Dembélé, no sé, los aplausos, la emoción de algunos, que algunos me siguen diciendo que es un crack, que no sé qué, no sé cuánto, y han llevado muchos años con Dembélé. Y con Dembélé no ves absolutamente nada que te pueda emocionar. Por lo menos a mí. Lo siento, pero tengo que dar mi versión o mi opinión, evidentemente, con la máxima sinceridad. Y es esta.